Estamos ya en la última etapa, el miércoles 23 la vamos a abrir al público, a los autos. La verdad que es una obra que llevó dos meses de construcción, pero una obra muy importante para todo el desagüe pluvial de Virreyes Oeste. Estamos muy contentos de haber terminado esta obra, que te vuelvo a repetir, no es responsabilidad del municipio de San Fernando, es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, pero la realidad es que nuestros vecinos demandaban esta situación y el Intendente Andriotti, por supuesto que con plata de nuestros vecinos, organizó esta obra y ya la pudimos terminar para que nuestros vecinos de Virreyes tengan mejor calidad de vida. Lo que falta ahora es la parte de parquización, la parte de arreglo, hacer las veredas, las barandas, la pintura vial, la señalización. El miércoles ya va a estar abierto y vamos a seguir trabajando una semana más y lo vamos a inaugurar la primera semana de enero a todo público, pero el miércoles 23 ya queda abierto para que los colectivos, los coches, los vecinos ya puedan pasar.